En transmisión y tienes que hablar en medio Ah, yo que sé, si no avisas, no dicen nada Hola Persionas y Persionas, bienvenido a un nuevo directo, soy Perseo Tío, eres como los anuncios de Antena 3, era más que la serie Eh, ta 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 No digas verdad Hola Persionas y Persionas, bienvenido a un nuevo directo, soy Perseo Mira, aquí se ve Vale, y en otro lado también se ve Vale, vale, tengo que poner voz más de serie, espera, voy a poner voz de Perseo Hola Persionas y Persionas, bienvenido a un nuevo directo Ya, es que pones, escúchame, pones una voz demasiado poco sensual Poco sensual, espera Bienvenidas Podemos darle ya Estoy intentando meter aquí un tweet Si esto me deja Venga, ¿puedo? Bien, gracias Tú, Ser Luke Ser Luke, ¿cómo que Ser Luke, tío? ¡Dúnelo a la fuerza! ¡Tú poder! Jugar, trifulca, vamos a buscar el mapa Venga, vamos a ti ¿Por qué? No queremos, o sea, no queremos nada de ti Ya ves Nada Mira, Pati, aquí te tienes que acoger al reino Reino, te llama O sea, al de los empujones Vamos a jugar un poco el Juego de Tronos Y darle a las carreras, ¿vale? Nada, nada, nada Y tienes que empujar a la gente al precipicio ¿Qué dices? Tú caigas detrás de ellos Escúchame, Potty ¿Has jugado un poco en este mapa? ¿Lo has mirado? No No Solo giro Yo también lo he mirado, ¿eh? He jugado una vez y tiene tres puntos, creo Y ya está No Yo no he jugado una vez Yo sinceramente lo he Lo he visto O sea, he cogido el mapa Me he puesto así en modo... Vamos a leer el tuit de Perseo Overwatch, cheers, loop, de Calvary is here Mira, mira, pasó a Eric una vez y dije Mira, pues esto se queda Oye, ¿esto funciona? ¿Qué pasa, tío? He transcurrido un minuto Vale, así me gusta Me quejo, tío, y se inicia como debes Es que, ¿por qué te quejas? Mira, estamos en H... ¿Cómo? Estamos en la Alemania No, espera, lo voy a decir bien H en Woder No, así no se pronuncia en Alemania Has pronunciado un nombre alemán Con acento inglés Eso Es una puñalada Bueno, pues Eche igual de... Eche igual de, sí Métela así en plan como si fuera eso... Acerca Eche igual de, Bajana No, no te jode Eche igual de... Que tengas que hacer yo la publicidad de... De tu tuit, tío No, me lo he hecho a Boti ¿Qué me dices tú ahora de...? Oye, estoy revisando... Tío, basta Basta Basta, ¿qué estás haciendo ya? Nada, tío Ah, vale Voy a quitar el móvil Mira, Poti Desde aquí no llego yo saltando, ¿verdad? Ah, se me ha quedado una de vida A ver... Voy a probar Nada, nada, sin saltar y todo Joder No sé, este mapa es muy raro ¿Te hago así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tires? ¡Ah! Me he tirado contigo Vale Oh, bueno Todo es acostumbrarse, ¿eh? Joder, qué tonto eres, Poti A ver, no sé Yo que sabía que eres un... Un cochino volador de estos ¿Cómo se me ha liado, eh? ¿Qué has hecho? No, tío Que se ha tirado contigo Y yo he ido con él Diciendo ¿Qué haces? Y él se ha quedado en un bordillo Y yo me... Por donde tú te has tirado Ah, amigo Yo me he quedado en las maderas Y él ha caído Pero ¿por qué me la días así? Tío, no me ataques Estoy viendo un poco el mapa Aunque ya lo conozco Pero no me ataques Yo no lo conozco Mira, aquí me puedo poner Y capturar Y movilando la vida ¿Esto solo está en Trifulca? ¿O está en normal? No, no, no También está en normal Y en rank... O sea, aquí han puesto... En rank me supongo que tardaron un poco En Trifulca... Te he curado, eh? Ay, ya lo sé Pero el Lord... En Trifulca según te lo han hecho Te he curado... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Te han pillado a ti, no a mí ¡Ay! No me digas No me digas, eh? Pero de repente me va a hacer algo ¿Qué haces desde ahí arriba? ¿No te lo pasas bien? Ya, estoy de puta madre Me ha cambiado de personaje Esto es Trifulca aún, tío Esto es toda una mierda ¿Por qué? Me va a hacer ya Estará buscando people Que broma, nene Que era una broma Unix dice... Hola, Milly ¿Qué Milly? ¿Qué es esto ahora? Este es Potty, este es Hero Y yo soy Perseo ¿Quién es Milly? ¿Milly y Juan no está jugando con nosotros? Estaba diciendo algo de Milly y Juan no creo ¡Te juro! Milly y Juan nunca ha venido En ninguno de mis directos Nunca Eso es mentira Sí ¿Cuánto ha venido un directo, amigo? Long, long... Mira... La long time ha gone yo una mierda No, no, yo digo un directo mío My, my, my directy Que sí, hace mucho tiempo No, 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 no En el... En el... En el... El gamers No, Melón Está en el chat ¿Quién está en el chat? ¿Milly? ¿Quién? ¿Milly? ¿Quién está en el chat? ¿Milly está en el chat? ¿Puede ser una canción? O eso o es Ikki A ver Yo en el chat Ikki o Milikua Si estáis en el chat de Perseo ¡Pronunciaros! Yo en el chat Solamente veo a Unix Nada más No he visto a nadie más que conteste nada Yo he visto a Unix El primer comentario es Hola Ya está Yo soy Dios Y puedo ser quien yo quiera Oh my God Oh my God Me voy a convertir en Milly Oh my God Hola Ahora veo a Potimax O sea Vamos a cotillear A cotillear Ah, pues sí Está Milly Está Milly expectándote Ah, puedo ver Y está Kani Y está Mark ¿Cómo puede estar Milly, tío? Pues porque Está cotilleando Me está cotilleando Me está mirando Me está mirando de reojo ahí Ya ves Habrá visto que tenemos tanto nivel No, habrá dicho Uy, está streameando Voy a ver si está jugando al Conte Y dice Ay, hostia, Overwatch Y se va Que no, hombre Que no Vamos a Estamos en Trifulca Concéntrate, Perseo Tienes que ganar Oye, una cosa Si me agacho a punto mejor, ¿no? Aquí me agacho a punto mejor también O me quedo quieto, ¿no? Yo voy a intentar mirar por aquí Yo te tiro mil bolas Eh, eh, eh Ryukata Eh, Hanzo Venga Yo llamo a Hanzo así Ryukata Eh, Spotty Que se nos cuelan No, no, no No se cuelan No se cuelan nadie Más o menos Adiós Que paraba con el pecho, eh Oh, curación Buah, te he curado lo que he podido Gira Da igual, da igual Hostia He querido defender a los de alante, ¿vale? Dispara, Perseo, haz algo ¿Puedo cagar? Tengo mucha cara tía en el lavabo, tío Oh my god Hola, ¿qué ha pasado? Vas a morir, Perseo Sí Han visto un futuro no muy lejano Lo que viene a ser el pasado Me gusta que en este modo de juego A lo mejor le han puesto a SintiFulca Que no puede seleccionar dos personajes iguales Ya le han dejado a todos No, pero eso es de la ranked No, pero esto no es ranked En teoría aquí Eh, eh, eh Te he visto, te he visto Mata, mata, mata Perseo, mata Pero que está haciendo sus tonterías Quietos, quietos, quietos A ver, Ana, por Dios Ha pasado, eh El Genji ha pasado ¿Quién ha pasado? No, 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 no El Genji Mi hermano Gemero está por aquí Pues, mata Está detrás de una A mí me lancen flecha, eh Eh, cuidado Nos tienen un... Ya, 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 ya lo sé Odio, odio, que me mata Pero Perseo Estoy haciendo algo No, no, no ¿Estás haciendo el payo en payo? Estoy viendo la ulti tuya, Perseo Qué bueno Joder Pero, ninja de mierda Oh, tiene que venir tu compañera, ¿no? ¿Vas a salvarte? Ahí, ahí te he visto, Giro Ahí, ahí, ahí Me cago Ahí, ahí, ahí Giro se ha hecho Me enredo desde la venta Me estaba vacilando, tío Exijo una satisfacción Oh, no Han muerto, Giro No tenía vida Y me he quitado el escudo Sin querer, ¿vale? Sin querer No sé Aprieta el botón Sin querer Uno no se quita el escudo Sin querer Es que Vale, iba a cargar Vale Joder, han muerto Vaya Oh, la que hostia Me han metido, tío Me he sentido arrollado, bro Joder Hace tiempo que lo he dicho Pero lo he leído ahora Unix se ha preguntado Si sabes quién eres, poti ¿Quién soy? Unix ha preguntado Que si sabes quién es Ah, claro que sí Es Mark Ah, vale Muy bien Pierde es Inligar Hijo de Molduar Presente de mi Inligar Bueno, como que tengo 200 de pin Yo per seo Hijo de no sé qué Me largo del punto Porque me quiero morir No, no, no Tú tienes que luchar Como buen luchador Que él es Hostia ¿Lo ves? He muerto Pero has muerto con dignidad ¿Qué dice dignidad? He girado unas kiriam Me han reventado la cabeza Eso no es dignidad Eso es invertir Eso dice Tonto ¿Qué eres tonto? ¿Para qué giras? Si sabes que hay enemigos ¿Para qué giras? Y yo Y he girado Y ya está Gira viene del giro, ¿no? Sí Giro es el problema De todos los males del mundo La peste la causó Giro Ya ves La edad media Tío Giro fue para allá Se tiró un pedo Me disparan Me disparan Te disparan a ti Y a Giro están reventándole a hostias Con el martillo Me han matado Me han matado Perseo No No, no Está en el punto de mira Deja, deja, deja Perseo, mata Está con su punto de mira Déjalo No, no, no Aquí Perseo O me matas Por aquí pueden subir Este castillo Me suena mucho Al Castelvania Vamos a explicar Una cosa, ¿vale? Sinfonios de Nike Y no sé jugar a esta mierda, ¿vale? No, no, no Eres main Reinhard desde la beta Main Reinhard desde la beta Por supuesto ¿Estáis trayendo conmigo? Ahora, ahora Que se están trayendo con Perseo Ahora Ahora que lanzó mi ulti No hay nadie Buenas, chicos Buenas Voy a salvar al Este hombre No, vale Cuidado con el curao Cuidado con el curao O sea, curao, exacto El tío se llama curao Hija de ¿Como jamón? Ah, sí Vaya No, no, menos No, menos No pasa Su hermano Genji Se llama York Pasa, tío Me obligas tú A hacer estas cosas Vamos, mata No veo que hacéis mucho vosotros Estoy con la ulti Ya, ya, ya Todos dicen lo mismo ¿Dónde llueve? ¿Dónde llueve? ¿Qué haces tú aquí? En el cielo Ya, pero ¿en qué parte del cielo? Estamos en Alemania Sí, pero A mí no me escriben Las balas, eh Tú te las comes A lo mejor está lloviendo Hombre, no se ir ¿No? Sí, claro, claro, claro Yo, pero ¿dónde? Esa buena puntería Oh, qué buena puntería tengo Tío, es magnífica O sea De 90 balas doy una Oh Perfecto Anda, quítate el escudo Oh, se te ha roto Oh Cuidado Cuidado ¿Dónde? Ahí la veo En el cielo Hostia ¿Qué está este aquí? ¿En nuestra puerta? ¿O no? Lo tenía al lado, tío Me ha pegado dos hostias Y poco más Mira ¿Dónde se ha tu ulti? Ha venido uno por detrás, ¿vale? Y no tenía ulti, creo Ninguno de nosotros está vivo, ¿en serio? No pasa nada Ya hemos revivido Ya hemos revivido Ya, ya veo Que no para encender la puerta ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? No va a encender la puerta ¿En qué se basa esta trifulca, por cierto? Eh En mover un tanque No, parece ser que el señor de este castillo Luchó contra los Omnicons Y parece ser que tiene como material Tiene tesoros en el castillo ¿Qué son los Omnicons? Los robots Que... Joder, loco La guerra... Hostia La guerra Omnica, ¿no? No puede ser, verme Que me ha matado a mí Y me había muerto La guerra Omnica, tío La del dole de aquí Del juego Ah, vale Hace mucho tiempo Pero no sabía que se llamaban Omnicons Omnicons No sé Es un nombre muy raro Son robots malvados De ojos rojos Más o menos Más o menos Jogao a la vez Nooo ¿Cómo estás? Va a matar el último hit Uy, espérate un minuto Cojo esto aquí Y hago una expedición Al... Eh, eh, eh No, no haces nada Uy Se ha encontrado de frente Un... Un... ¿Qué pasa, tío? Hostia Un astral de estos Un reaper Un astral Un de estos Un reaper Se puede devolver astral Noo ¿Qué haces ahí abajo? ¿Chino? Wow, qué ulti, ¿no? A ver... Al mexicano hay que matarlo Mexicano, mexicano, mexicano Arriba, arriba Arriba, arriba Había un reaper Hostia Sí, sí Sí, a ver Perseo, perseo Lo estoy intentando Lo estoy intentando ¡Cúrate con la E! ¡No tengo la E! ¡Nueve segundos! Voy a morir Pero muero yo ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Te curo, te curo, Perseo Que me vas a curar Me curo yo, tío No, no, te curo yo Curación realizada Tengo bronce, cuidado, eh Soy... Soy el comandante Soy el comandante Morrison Support Aquí es que se está currando todo Es que no Sí, ¿no? Muerte, hombre ¡Qué post! Hombre, yo he matado Mira, yo he hecho 16 y plata, tío Hostia, que el chino se ha vuelto un poco loco No, bueno Joder, el otro también es delante, tío O sea, que hay mucha gente que estoy aquí Que estoy allá Y luego nadie comenta en el chat ¿Qué? Que soy muy feo, eh Estoy concentrado, ¿vale? No, 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 no Que soy muy feo, eh Ven aquí, decís hola Y ya está No hacéis nada más Son muy feos Ni siquiera decís adiós Con un adiós me basta ¿Qué haces ahí arriba con eso? Venga Puedes morir ¿Has visto? ¿We win? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ana, Ana Está en mayo ahora Ana, está en mayo Venga, al asilo Pues he entrado uno Oh, pero no han llegado Vamos a quitarnos esto Para intentar apuntar mejor Para matar a este Ah, lo he matado al final Hemos ganado Somos los más mejores Ah, amigo Si me hago la jugada Ya no voy Ya está Ya está Yo ahí Ya con eso Ya podemos ir de Ranked's No podemos ir de Ranked's Hasta que Hero sea nivel X No podemos ir de Ranked's Ah, es verdad Eres un X Hero Así que en este directo Vamos a hacer partidas normales Vale Mira, mira, mira Popmonx 16 asistencias Ahí Ofensivo ¿Estás imaginando, Poti? Está haciendo Casi, no sé Una No Es Para dar contundencia A mis palabras Mira Contundencia Para dar poder, ¿no? Para dar ahí Sustancia Una caja Una caja Nos quedamos un ratillo más Para hacer el ataque Sí, a ver si tenemos sorte Sí, vamos a hacer el ataque, ¿no? O ya nos echan De la partida No, estamos en ataque O ya, vamos a cogernos a Reaper Fuck you, Bastion Perfecto Tipote escribiendo ¿Eh? No Sí, hombre Estoy escuchando tu teclado Como si estuviera aquí al lado No sé de qué hablas A ver, según el lore De aquí A ver, no tengo No tengo ciencia cierta, ¿no? Pero Según el lore de aquí Digamos El lord de este castillo Luchó contra los Omnicons Y parece ser A ver, ganó al final Pero con un alto precio Precio Y parece ser que Hay como una especie de Tesoro dentro del castillo Así que nosotros somos los asaltantes Y luego están los otros Que protegen el castillo No sé por qué ¿Tegún el loro? Por gusto Y aquí si nos fijamos bien Tenemos los cuernos de diablo Uy, he roto los cuernos de diablo No hay suficientes jugadores Buscando otra partida Y te busca otra partida Y en escaramuza A tomar por culo Lo vuelvo a decir Estamos en H en H en H en ¿Estamos en defensa en ataque? Otra vez en defensa Tío Defensa Defensa Bueno Muela porque estamos en escaramuza Dicen No hay suficientes jugadores Salimos de aquí Buscamos otra partida Tenemos otra partida En escaramuza Tío Somos tres personas Tendrías que haber puesto La partida normal Como que es normal No queríais Me lo ha robado Matadlo Tengo existencia O lo mato yo Me lo ha robado Ah, esto sigue siendo escaramuza Si, sigue siendo Hombre Si están aquí Sin el carro El carro mató El carro Me lo robaron Anoche estoy aturdido Anoche estoy aturdido No ahora Si no Anoche Si La canción es así Vale No, que nos maten Te ayudo Te ayudo Te ayudo Os ayudo Perseo Os mate No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Abandonar la partida Escaramuza Dice Buscándote a partida Escaramuza Hemos encontrado A partida Estamos en ataque Esto ya me gusta más El otro lado del mapa Sí señor Aquí si me bajan los FPS Riquísimos ¿Qué rimos? Aquí los FPS Me bajan un montón No sé por qué Que te dan a la fuga Comprendo Sí, sí, sí No lo entiendo No lo entiendo Son cosas que no entiendo No lo entiendo Pues cosas No sé Cosas A lo mejor si le pongo En configuración En avanzado Le pongo Es que permití balón De 61 a 120 O sea En teoría está puesto No, no lo entiendo Luego la partida Va bien Yo no entiendo Es que no A ver Es que no confías En el corazón De las cartas No, no confío En el puñetero OBS Porque ya Van dos veces He intentado Muchas veces Hacer un directo De Doom Y no he podido Pues mira Mira Mira, mira Que pone aquí Según este plan Estratégico Estamos en H. Wayne Walder ¿Qué? Mira aquí Wayne Mira que pone aquí Rain Harder Rules Dice Vaya noobs Raúl nos dice Vaya noobs ¿Qué le contestamos A este A este manco Que no puede hacer Nada en el Counter Strike Que necesita gente Dile Que es un propio Entre la madre A los que has Te enseño A controlarla Con alusión Oh my god Bueno Vamos Ataki Vamos a ganar Vamos a win Es una bonita ciudad Está en fantasma Y todo el tema Pero es una bonita ciudad Tío Joder Y nos ponen Un muro de hielo Bueno No pasa nada Sopla Que se deshaga el hielo Dios Qué asco de me Tío No odio la me ¿Estás un poco Tone? Tone no Estoy con 250 De life Tone Aún tienes El El amiguito Este Oh La waifu Está fuera De su caparazón Lo que ves Es La Como nos adelantamos ¿No? Ya te digo Oh Otra más Objetivo eliminado Dice Somos 6 en el punto Tío ¿Quién me ha necesitado curar? ¿Nadie? ¿Quién me? ¿No me ha necesitado Alguna curita? Madre mía ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es mi mir? Pues que los hemos Arrollado Pero dame ¿Cómo? Dame 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 Tu Tu ser ¿Qué? Papi Dámelo Pero a ver ¿Qué ha sido el mono? The monkey is here The monkey is Pallar ¿Qué? Here Pallar No sé en inglés Tío Tú no sabes inglés Pero a ver Macri Wow Eso hacen los perros Macri No te muevas tanto Qué manía Veo a un reaper Me acerco a él Y empiezo a hacer El saltito cerca de él Para que no pueda apuntar Con su escopeta Qué puto asco Tío Uy Una casa de relojes Qué bonito Aquí en esta zona Es un poco vacía De reloj Pero bueno Vale Toma Buena giro Gracias No sé Es que no sé Lo que estoy haciendo Vale Estás ayudando A tu equipo Ganar la partida Estoy tirando las cosas A una puerta Nada más Creo Pero bueno Claro Eres con eso Échale al Buru Eh ¿Puedo llegar hasta ahí arriba? Oh Vamos a entrar Por la espalda Qué asco Me das Oh yeah Intento curar Debo estar muy lejos Estás muy lejos Cerca de a mí Bien Tenemos a un tío De estos detrás Tú Basta Lo he Lo he catalogado Ya 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 Se lo has capturado Como un Pokémon Lo he catalogado Dicho Venga de aquí Reaper falso Reaper falso Oh Me he perdido Oh Me he perdido La destrucción De la puerta Tío Eh Ven aquí Macri Tú y yo tenemos Un asunto pendiente Si es necesario Lanzo ulti Yo no tengo ningún problema Míralo Si se está esperando aquí Míralo Ven para acá A tomar por culo Tú vas a morir Hombre ya Mira Darsus Se había puesto ahí en la esquinita Para lanzarme el 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 chispazo El tío El guardo Nos han matado Nos han matado todos Vení No Pero Casi Si fueras una Mercy Nos resultarías ahora Ya pero no puedo Quítate el escudo Venga Uno menos Hostia Que se ha plantado ahí Un Tenía la guerra Pero me han matado Por aquí no puedo piarlo Pero por aquí sí Vamos 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 Ya está ya está El bicho destruido El bicho dice El 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 Bastión Es gracioso Porque se rompe la puerta Pero luego pone una puerta de metal Anda ¿Por qué? Para que No Entres Tiene sentido ¿Eh? Ponte a trales ¿Dónde está en mí? Claro No puedo Rebatirlo ya Aunque me encanta Tío Porque es un mundo En donde la tecnología Está A la Al orden del día Y tienes un castillo De estos Tal cual Porque prácticamente En la guerra única Esto era un castillo Operativo Que dices Bueno No 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 Tú no te pones En modo tanque ¿Eh? No 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 me vengas Con tonterías Venga va Que tiramos ahí Al lord Este Toma Venga Tira para atrás Cuidado Me quedo sin munición, yo creo que he hecho la play of the game Fíjate lo que ha ocurrido, ha sido muy gracioso, ha sido muy gracioso porque yo estaba atacando aquí, me viene Reinhardt y digo pues yo lanzo la ulti y el tío va y me empuja para allá donde están sus compañeros que es muy inteligente Reinhardt te ha dado la ultima jugada destacada y encima tres medallas de oro A las olimpiadas a mi me saben nada Me han dado una votación Peñón pero se la ha ganado, a tope de medallita Me da partida como escuadrón, yes Vale Vamos a jugar normal y corriente Pon una normal, que te enseño mis habilidades de Zenyatopia Que chapitas me dais Vaya skin de mierda Oye Raúl sigue diciendo que vayan ups Lo ha dicho una vez, lo ha dicho una vez Está Grago en el chat mirándonos ¿Cómo lo puedes ver tú? Pues abajo, al lado de la ruleta, le das y te pone moderadores Perseos 92, espectadores Grago Amigo Mi licua, patimaxi, byfarber Así que yo puedo chafardear a vosotros Anda, esto está súper bien tío Ya te digo, ya te digo, ya te digo Que me he perdido, que estaba mirando la cosa Te has perdido en nada, te has perdido que estaba cargando esto y aún sigue cargando, no te preocupes Pero por el poder de los niños Pero no se puede verificar que sean las cuentas en total Porque yo por ejemplo estoy intentando abrir la puerta de Grago Y me abre un chat Directamente Claro, porque es para hablar con él Ah, no, 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 yo quiero saber si son ellos Claro, porque puede ser un nombre cualquiera y ya está Puede ser un Grago cualquiera O un Raúl cualquiera, quién sabe No, vaya mal El único Raúl Stardy es Raúl, ya lo sabes Es la fusión de Stardy y Raúl Claro Mira, me acaba de seguir Esto es un bot, tío Es un bot, vamos Yo que tú lo bloqueabas Vamos con la rusa Vamos con la rusa, que prácticamente la utilizo Pero luego la utilizo mal y es muy gracioso Me han disparado entre dos Uh, tenemos aquí gente Hola Si mi ata no puede aguantar a dos Depende de lo que nos toque Pues Pues nada Uh, me está aguantando a mi Me está aguantando, me está aguantando Alive Si, te estoy curando Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Estamos viendo la partida No, no lo sabes Ni, 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 mi bebé No lo sabes porque... Eh, está solo... Mmm... Reaper Si, solo Reaper Y ahí tienes un Ganji Y luego van a elegir otros dos personajes Pero está solo, eh Cuidado, Hiro, que está... Tenemos un Reaper solo, Hiro Como quiera, Reaper Solo, gracias Con un poquito de sal Y al punto Le he dado una patada Le he dado una patada Una patada polluela Como dice Hiro O como dice Hiro Topo Yua Hmm... Bueno, ¿qué haces ahí? Está recibiendo daño constante Y no se entera Uy, por aquí va a pasar Que tonto Se lo roba 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 así Por culpa de Poppy Eh ¿Cómo que por culpa de Poppy? Tío A ver Si el juego El juego tiene razón Vale Un poco daño de equipo, tío ¿Qué me estás tratando? Yo soy un poñico Si le damos a Genji Todo lo que digas Gira, gira, no te pilles a... A eso, por favor Vamos con el poder de... Que me da... Que me da bien, ¿vale? Pero pídate... Pídate daño Pídate algo que sea destructivo Destructivo... ¿Esto? Vamos... Vamos a coger a Genji Que la han nerfeado en este parche bastante Por lo que se ve Esto y que tengo otra vez... A Genji Sí, a Genji, vamos Un 70% de... De agarrar, casi ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Le han hecho de todo Ah, sí ¿Han mezclado? Hombre, por ejemplo, en la pared Cuando te subes aquí en la pared Ya no puedes hacer doble salto en la pared ¿En serio? Claro O sea, el doble salto de este normal hay corriente En la pared ya no lo puedes hacer Mira Salto aquí Y ya está Hago un salto Pero si has hecho dos Todo lo que... Todo lo que diga Blizzard, ¿vale? Aquí Es verdad Y hago un salto Por ejemplo Y creo que la han nerfeado varias cosas también No me he leído mucho Me tengo que leer Mira ¿Qué demonios? Te lo leo... Te lo leo ahora mismo Oh... No puedo porque... Ay... Perfecto Porque quería leérselo aquí En la nota del parche Pero parece ser que no puedo Ah, mira Aquí nota del parche A ver Mientras está en la partida total Acárrate un poco ¿Dónde está? Genji Genji, 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 Genji Genji Diva Hanzo Mei Macri Genji Doble salto y ya no se reinicie Al escalar paredes Corte... Ahí hay una bomba Bueno, vale Ahí hay una bomba Ahí hay una bomba Yo tengo que coger aquí Algo de poción Porque poti no me cura Te he curao He curao, si Lo ves, el curao He curao Tío, a ver ¿Qué coño hago yo atacando al tío este Cuando tengo a la... A la Mercy curándole todo el rato? Oh, he matado... He matado a la Mercy Mi vida ha sido sacrificada con orgullo Pfff Bien poti Le estás haciendo muy bien ahí Venga pollito Te lo odiaré al de las bombas tío He matado a dos He matado a dos En teoría en el lore es tu compañero No puedes odiarlo Es que me parece... Puedes pero no deberías Tu personaje, ¿vale? Eh, eh, eh Eso me da... Las torretas de... 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 De la India esta Me da mucha rabia tío Hace bombas que rebotan, ¿vale? Es que... Es normal Me da mucha rabia... Eh... Esas bombas tío Porque... Aparte de que te hacen daño Que eso me da igual Que te hagan daño Porque fíjate tú Son torretas normales y corrientes Es que te ralentizan Dices, tío Que encima eso A ver... Ya está, ¿no? Tenemos el punto Más o menos Eh... Mira ahí arriba que tenemos Cuidado, cuidado Juego a tope Oh, oh, cuidado Está muerto por imbécil Mira... Mira que lo sabes Mira que lo sabes al principio Cuando haces el tutorial Que yo hice el tutorial Todo bien mono ahí Cuando haces el tutorial Todo el mundo, en teoría En teoría tiene que hacerlo todo el mundo Pero que jugaran a betas No lo hicieron Se metieron en tanta partida Pero yo lo hice y digo A lo mejor hay un logro O algo así ¿Qué haces? No me he revivado A los héroes, eh? No me sea guarra Oh Quien me ha matado Este al final, ¿cómo? Hala Me ha rozado Me ha rozado el viento Me ha matado Vale, bien Oye, el viento es muy doloroso Si, ¿no? No, en serio Ha pasado por al lado mío Y el viento Y me ha ventilado Literalmente Joder Madre mía Que tiene dos putos tanques ahí metidos Normal, tiene que defender Ojo, que asco, tío Pero es que uno me ha cogido Y el otro me ha empalado Y la última pared, ¿vale? Así que... Casi llego Vale ¿Y para qué yo quiero estar aquí, tío? Quiero saltar ahí arriba No sé por qué No sé por qué ¿Dónde está la gente aquí? Estoy de camino Tío, me cago la leche con las torretas ¿Dónde están? Ya está, ya está Ya está, ya está Estoy de un par de ellas Míralas ¡Oh, qué buena! ¡Oh! Tío, joder No, la otra la está curando por atrás ¡Muuh! Que asco me dan Ha sido también las torretas por ahí, tío Es que escucho el... Es que me pongo de los nervios Me pongo de los nervios y digo ¿No tienes otro sitio donde ponerlas? Relájate, Perseo Enzimetra 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 Vete a hacer edificios, macho Y deja a los demás en place Me toca narices.com Te ayudo Te vengado Te vengado Te vengado Te vengado Te vengado Te vengado Tenemos ahí una... Una monita... Una waifu Curandera Y he hecho la vuelta más tonta de mi vida Bueno, la vuelta más tonta de mi vida fue en 2015 ¡Madre mía! ¿Diste la vuelta a la manzana a las 3 de la mañana? No, ¿qué dices? Eso es un voltón Y doy una vuelta Una vuelta a la manera corriente Bueno, no he dicho nada y ya está Bien Me ha gustado lo que he hecho Pero que había una cura Yala Yala ¡Campeón! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Venga, va, matalos a todos, Perseo Sí, ahora mismo Era un momentillo ¿Y por qué no? ¿Eh? Pues nunca me siento... ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué dices? Lo he matado Es que me quedo sin balas No, no te preguntaba a ti Preguntaba en general ¿Qué dices? Ya tengo ulti por cierto ¿Ha sido un guillo con tu curé? ¿O como se llame esto? ¡Joder! Morís todos No me da tiempo a hacer más Qué vergüenza, Potti Qué mal suporte eres Qué bueno ¿Haces? ¿Dónde vas, Potti? No sé Me paro los blocos Vamos, matalo, matalo Lo estoy intentando, lo estoy intentando ¿Vale? Lanzo 3 shurikens por... Por X segundos No me presiones, tío Esto no puedo hacer más A ver si así lanza algún Qué asco me das Mira, estás muy buena, tío Pero me das un asco cuando haces esas cosas Pues dadle focus Dios, tío La sueca, Suecia, esta como se llame La Mercy Pues dadle focus Lo intento, pero es que se me escapa Empiezo a parar como una... ¿Dónde está? No la veo Ahí, no, ¿dónde está? Casi me das, nene Ahí está ¡Oh, qué asco! Mira las torretas Mucho asco muchas cosas, eh Eh, sí, la verdad es que sí Pero da igual, tío Me divierto un montón Me voy a probar Fuego a tope, fuego a tope Fuego a tope Y sigo con mi ulti Que no sé cuándo adelantar, la verdad Me voy a lanzar el momento en que cuando entre con mi ulti no me maten todos Oh, qué pesadilla Cuando solo va por mí ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? El campeón ¡Oh! Que estás sola Estás sola, waifu Que estás sola Madre mía Ha muerto Mei ha muerto Ahí digo Mei Ojalá Si me traes tan falla, eh Ya, ya, ya Si me traes tan... hasta que no veas Uy, ese me mata Un solo toque Poti, requiero de tus servicios curanderos Vale Con permiso Con permiso Oh Me toco para atrás ¿Dónde está el tío este? Míralo Es que nos está fastidiando ya para la salida ¿Qué? 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 Oh, ¿qué? ¿Dónde está apuntando, tío? ¿Qué hace? Venga, fuera Vámonos No estamos haciendo nada Estamos matando solamente Me encanta Porque este modo de juego no hay Pero la gente lo hace Poti Voy a entrar, eh Dame curación Dame curación, Poti No, los héroes, los héroes ¡Ah, toma por culo! ¡Los héroes! ¡Ven aquí! ¡Hostia, ya! Luego lo he desbloqueado No sé qué he hecho Luego lo miro ¡Coño, ya! ¡Hostia! ¡Ole, chicos! ¡Ole! ¡Oh, los héroes para siempre! Mira, los héroes para siempre mueren al final ¡Oh, mira qué guapo soy ahí! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Bien, bien, bien! ¡Míralo! ¡Es que, es que, es que, es que! ¡Hostia, tío! ¡Es que cuando me pongo así de tonto! ¡Mírame! Los héroes para siempre, ya verás ¡Me cago en la hostia! ¡Cortando chopper! ¡Cortando chopper! ¡Cortando chopper! ¡Cortando chopper! ¡Venga, hasta luego! ¡Ya! ¿Y qué logro ha hecho, tío? A ver, perfil personal ¡Oh! ¡13 asistencias defensivas! ¡Dadme voto! ¡Me lo merezco! ¡Ah, cuánto enemigo con la ulti! ¡No está mal! ¡Mira! ¡Dadme voto! ¡Me lo merezco! ¡Uno más! ¡Te la han merecido! ¡Guay! ¡Adiós! ¡Alguien lo ha llamado! ¡No, poti! Hecho dos... O sea, con Zenyatta tengo dos medallas de oro Daño infligido y sanación realizada ¿Daño infligido? ¿En serio? Sí O sea, ¿has sido tú el único que ha hecho más daño que todo el equipo? Sí Madre mía Estaba muy mal, eh El giro estaba muy mal Bueno, ahora viene defensa A ver qué hacemos Pues ahora... Ahora te curaré con la bonita, preciosa, dulce... Ahora voy yo con... Enfermera... Maxi Yo voy con Gage y ahora voy con un Hanzo Y voy en contra, eh Y lo va con Reinhardt, ya está, ya hemos ganado Voy en contra, por ejemplo, en la primera partida que hemos hecho Iba con, eh, con el... Con el solo 76, ¿no? Y luego voy con Reaper Lo que viene a ser su enemigo Aquí voy con... Con Genji en ataque y defensa a Hanzo Voy así en contra, tío Bueno, muy bien Correcto No discrimina a nadie No, 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 no Por cierto, que sepas, giro, que aún se me ha quedado en la cabeza grabado lo de... Solo al... ¡Quita, coño! Una pregunta, Potin Tú que has jugado muchas veces al WoW y ese tcc ¿Por qué la gente está más cachonda con la Horda que con la Alianza? A ver Pues... ¿Por qué no lo entiendo? A ver, depende de ti Concretamente no depende Sí, pero... Mira, mira, te voy a responder No, pero es que toda la gente que he conocido dice... Horda, digo, tío, que tan mal está la Alianza, tío Perseo, Perseo, te voy a decir la verdad, ¿vale? Porque la Horda tiñe su sangre entre las venas de sus hermanos caídos entre las... A ver... A ver... La Horda fue hacia Ceroth con la sangre esta de los demonios o lo que sea A liar la barda, ¿vale? No me jodas, son los malos del principio Pero la Horda... No, 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 la Horda no son malos No, no son malos Sí... La Horda se la suda todo La Horda es... Perdona, pero la Alianza es mucho peor, ¿eh? ¿Sí? La historia de la Alianza, sí Bueno, me he leído bastante la historia del lore y demás del... Del... ¿Has visto la película? Sí, he visto la película Narra... Narra... Warcraft 1, ¿verdad? Mmm... No, narra una historia un poco rara A ver... Sí, es un poco rara, pero... Pero... Pero sí Adiós Yo creo que me voy a poner por aquí arriba Porque aquí la gente... Dios, Hanzo... Por favor Porque aquí la gente suele entrar Y aquí tengo rango... Cuando entre... Si no entran o lo que sea ¡Ah! ¡Qué mal, no, no! Que me ha salido muy mal, ¿vale? Quería coger a uno de los tres que había ahí Tío, no veo lo que está oculto ¡Oh! Tenemos gente aquí de la muerte, ¿eh? Tenemos a la muerte por aquí dando vueltas Cuidado, cuidado por atrás ¿Qué dices, tío? Que también en forma astral se puede coger... ¡Ah! En forma astral también puede coger vida Eso no lo había visto nunca Así que las alianzas son mucho peores O sea, su... 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 Ay, dios Su... Ciudad está más limpia Que la de los orcos Que la de Orgrimmar Porque... No me jodas, ¿vale? En Orgrimmar pareces una escampada ahí Temblado ante nuestra fuerza Y son más malos que la Horda Más o menos... Oye, estoy concentrado Un momento... Ya, ya veo que no puedes responder a mis preguntas No, no puedo hacer dos cosas una vez A ver... También hay gente que se queja de los personajes Por ejemplo, los humanos son bastante más feos que cualquier otra cosa Bueno... No vamos a decir nada Pero los humanos son humanos Claro, es que son normales y corrientes son humanos Son un feo de cojones, po... Y si le pegas una pata a uno Te lo haces un favor a Blizzard, ¿no? A lo mejor le metes una paliza a uno y no... Giro, Giro, métete, métete Y no lo arreglas, ni queriendo, ¿vale? Bueno No, tío Allá va cada uno, ¿no? Justo... Aparece una Zara en mi espalda Pero me ha dicho un Tauron Y a ver... No es esto Sino que... Me he hecho un Pandarien, ¿no? Y he hecho la misión final del Pandarien Y digo, voy a hacérmelo de... De Horda Porque prácticamente como que no he hecho nada de Horda de esto, ¿no? No... No lo he tocoteado, por así decirlo Digo, hacerme de Horda Lo que pasa es que, claro Yo no tengo la expansión Legion Con lo cual que el famosísimo... ¿Cómo se llamaba? El... El antiguo... Oh... No sé qué grito infernal Garros Garros, está por ahí Garros, grito infernal Está por ahí Y... 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 Y me mete ahí como si eso fuera Un dictadura de la hostia Pero que pasa aquí, tío? Matadlo Matadlo Ya, está muerto Matad más Oh, le dan toda la cabeza Ahí está... Tiene la sonda de su cabeza, tío Me josean muchísimo Hostia, tiene la sonda de su cabeza Y lo estoy viendo todo el rato, tío Oh, qué bueno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aguantad Hostia, que está el otro aquí Que están todos Aguantad No, no No, no No llego, llego, que llego Que llego Que llego Ya llego No he podido hacer más No llego, no llego No llegas, ¿no? Puede haber hecho más, sí Bueno, pero... Bueno, mirad la positiva Ahora al menos les costará más Eh... Entrar aquí Supongo A ver, por ejemplo Yo soy más de gorda Por una sencilla gaza Están los elfos de sangre Que son muy buenos paladines Y... Ah, pero eso me supongo Que habrá que cambiar A base de años, ¿no? Y están los druidas Que son los tauren Que son bastante más bonitos Que los druidas De la... De la Ale Yo, por ejemplo Me he hecho un druida No... A ver, hablando de eso De Pandaria Yo me he hecho un Pandaria Y me fui a Horda Y te lo digo yo Que ahora... Ahora la gente que se ha ido A la alianza Son vuestros enemigos Cualquiera, no sé no sé cuánto Se considera traición Tío, a ver No me jodas ¿Vale? Que vosotros habéis sido... Deja no cuela, ¿no? Sí, no Que ellos... Que yo me he quedado flipando Digo, tío ¿Con quién me he unido, macho? Con... Con Mussolini O... Me he quedado flipando Aunque pase que claro En teoría no debería estar ahí... Garros Pero bueno, da igual Eso es cosa... Cosa suya En total, lo digo No tengo la expansión Legion Pero claro, me quedé un poco... Me quedé un poco mal Digo, joder Me hubiera ido mejor a la alianza Yo soy buena persona en todos los juegos No me gusta ser malo Para nada No sé por qué Mira, fíjate tú Una debilidad mía Pero tío... No existe buenos y malos No, sí Me he leído muchas veces la historia Y... Etc, etc... Y seguramente me voy a comprar Los libros estos de la crónica Que hacen de WoW Que han sacado... Van a ser como unos nuevos Una cosa así... Súper guapos Y sé que ahí como que... Como que no... Como que... A ver... Carlos la lió... Por ejemplo, Carlos la lió un huevo ¿Vale? O sea, la lió pardo ¿De acuerdo? Se quería hacer su propia fiesta Y como que no le salió bien la cosa Encima, vamos... Fue de vacilón Por ejemplo, ¿no? Pero... No sé, no sé Me mata, me mata Estoy solo Estoy solo contra el principal A mí que me diga... A mí que me diga un... 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 Un orco Que de repente... Los... Y es que sería alianza Son mis enemigos Y tengo que consiguirlos para matar Y etc, etc... Digo, mira, ¿sabes qué? Habéis sido vosotros que habéis ido a Pandarien Habéis sido vosotros que habéis intentado conquistar mi lugar No me toquen los cojones, ¿vale? Que... Es que sinceramente... No sé... Yo no sé... A lo mejor mañana... Fíjate lo que digo Mañana cojo... Y me meto ahí... Y... Bueno, subo un poquito de nivel Y sigo con mi Taur en Druid A subir nivel A saco Madre mía... Hay ruido, ¿no? Hemos defendido... Hemos defendido en Extremis Sí, no, no, no Yo mientras jugué hablando de WoW para... No sé... Para que esto quede mejor Que en plan de decir... No sé qué Pero parece ser que vosotros no queréis Que por cierto... Me gustaría que Blizzard me explicara Aunque nunca se ha preguntado... También es cierto... Porque no tengo WoW... Bueno... Warcraft 1 y 2 en... En su tienda, tío... Porque me encantaría jugar esos juegos... Porque prácticamente... Me sé el lore... Pero... Nada más... Porque el destino... Porque el destino... Sí, pero está WoW 3... Pero no esos de ahí... O sea... No el 2 ni nada... No sé... Ese es el problema de la tienda de Blizzard... No la sabía manipular... Pues... Podría haber puesto juegos de... Por ejemplo... Diablo 2... No... Diablo 2 está ahí... Con su expansión... Se puede comprar... Es que no... Diablo 2 está en su... O sea... Está en la tienda de... De... Del net... Con su expansión... Anda... Pues no la había visto... Amigo... Claro... Como no admiras... Eso tienes que irte a juegos clásicos... O sea... Juegos clásicos... Bueno... Porque estoy quieto... Y lo estoy mirando... Mientras esto... O sea... Definiendo 0... Mira... Juegos clásicos tienes... Diablo 2... Starcraft... No... No... Venga... Me voy... Uy... Me ha matado a alguien... No... O sea... Le ha puesto temblando... Esta fuerza... Ah... No... Mi idea era... Tirar la cureta atrás... El bajadero... Vale... Oh yeah... Lo he lanzado mal... Pero bueno... Está ahí... Simple geometría... Simple geometría... Dice... ¡Hostia! ¿Verdad? Sí... Un poquito... Un poquito no... Si muero... Si yo muero... Muero con estilo... ¡Pah! ¡Pah! Pero lo que sí que me da un poco de rabia tío... De los wow... Ya hablo sinceramente de mi corazón... El no... Dale... Estupendo... Luego lo hago... Vamos a concentrarnos e intentar destruir al enemigo... Que somos muy malas personas... No sé por qué... En los puntos esto de defender... No lo sé... Pero en mapas esto de empujar la carga... Si que sea un poco el lore... Sabes que decir... Matar enemigos... Y somos malas personas... En una misma frase... Es muy raro... ¿Eh? Joder... Curación... Ya... Tell me... Tell me... Matar al de arriba... Matar enemigos... Somos malas personas... Eso... No sé... Es como... Sí... Es un poco de remoldimientos... Pero como que te la suda... ¿No? O sea... Está mal... Está mal... Y está reventando... A una persona... Con un bate de béisbol... Se han matado a todos... Le han lanzado ahí... No sé por qué... El Reinhardt... Sí... Quitate eso... Uy... Uy... Y se meten... Cuatro ahí... Por ahí... El Reinhardt... No muere... O sea... Dura... Dura un montón... Hombre... Yo lo he matado... ¿Vale? Sí... El MVP de Pardy... ¡Hola! 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 Es decir hola... Por ejemplo... Pobrecito que está ahí... Que no... Bueno... Que viene la otra... Matarla... 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 Destruirla... Y bueno... Detrás... No... ¡Oh! Que cabrón... Es que lo sabía... Hace mucho tiempo que no miro detrás... ¡Mierda! ¡Hace mucho tiempo que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Mey... Ha metido la ulti... Por ahí en medio de punto... Puede retrasar bastante... Viene... Puede retrasar bastante... Como puede retrasar bastante... Bueno... En la partida... Vole... ¡Oh! 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 ¡Qué buena esa! ¡Macri! ¡Qué buena esa! No sé dónde está... ¡Vale! ¡Adiós! Pues le salvo la vida, se ha metido un bajadillo por de la batería, como un bajadero, bien, McCree, hay McCree, eh, eh, tío, joder, no me sabe el nombre del tío este, reaper, bien, bien, giro. No soy MVP, pero está ahí la cosa. Sí, ha sido el último. La que, hola, soy Nesmiki, feliz navidad, tiro Q, soy profesional. Es que lo sabía, ese ranger no se ha dado la vuelta, eh. ¿Ese ranger era giro? Por giro no se ha dado la vuelta, eh. No se ha dado la vuelta, tío. Si no, me he girado y le he metido la ulti, pero lo voy a matar a la vida. Ahora que estoy mirando lo de la gente, estoy viendo que somos cuatro, pero en el viewers me dice que son tres espectadores. Qué raro. Vamos a salir un momento aquí con mi escuadrón, porque vamos a ver el pedazo de cofre que me va a dar, que prácticamente es todo repetido. No, la skin, la skin está repetida. ¿Todo repetido? Bueno, pues yo también voy a la caja, a ver qué me sale. No, 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 no. De momento no ha sido todo repetido. Ya me ha ocurrido dos veces lo de todo repetido y fue... Me han dado divisas. Divisas. Una frase. Perfecto. Superioridad aérea establecida. Frase de Fara. Y nada más. Todo repetido. Mira, tengo bastantes divisas que prácticamente puedo venir aquí a Reinhard, aspectos y comprarme los dos que han sacado. De golpe. Es más, podría comprarme todos los aspectos de Reinhard. Podrías. Pero la pregunta es, ¿realmente lo harás? No, porque ya me saldrán. Entonces lo podrías. Y Poti dice, Chad, somos los más mejores él solo y no hay nadie. Eh, no, es a su puta bola. ¿Qué pasa? ¿Somos los más mejores o no somos los más mejores? Somos los mejores. Somos los mejores. Somos los mejores, ¿vale? Hombre, eso debe ser lo mejor. No sé, no nos ha invitado a ninguna Copa Mundial, eh. No le digo nada, pero... Perdona que te diga, pero a mí me he invitado a la Copa de mi casa. Cuidado, cuidado. El nivel lo tenemos. Por supuesto. Hombre. Ya, el nivel lo tengo. ¿Cuántas veces hemos perdido? Escúchame. ¿Cuántas veces hemos perdido una partida? Mira, voy a pillar a Ana. En este directo. ¿Cuántas veces hemos perdido una partida en este directo? ¿Cuántas veces? Solo una, solo una. ¿Cuándo? En... La primera. No, la primera defendimos. No, no, no. Hemos ganado todas. No, hemos ganado todas. Madre mía, somos Challenger. Las cuatro partidas que hemos hecho, hemos ganado todas. Somos Challenger. Vaya nivel. Vaya nivel. Digo yo, que... Hostia, que... Tu, Perseo, me voy a pillar a Ana y te voy a meter nanoestimulantes por el orto. ¿Con qué? ¿Con qué personaje vas a meter nanoestimulantes? ¿Con Ana? No, no, pero yo con qué. Ah, tú. Con quien quieras. ¿Seguro? Sí, claro. Vamos para allá. Este es Hero. Oh, te tocó la skin, Hero. Dame, dame nanoestimulantes. Foti, dame nanoestimulantes. No, con ese no. Le damos tanques. Este mismo. Que fue de las últimas skins que me tocó. Que fue la más medio... Y yo, y yo, madre mía, tío. Abrí 24 cajas y ninguna va a haber sido la de Tracer, tío. Quiero la de Tracer, nada más. Quería la de... Solamente Tracer. ¿La de Tracer cuál es? La de... Las dos que tiene Tracer. La de... La del deportista y la de su país, Inglaterra. Creo que la del deportista la tengo ya. De eso te lo digo todo. Es que... Tanto Aztex como Potty, tío, se lo consiguen a la primera. Y yo, tío, 24 cajas y mi caso, tío. A ver... Estás hablando de Aztex, ¿vale? Que tiene una suerte que no se la creen en él. Eh... Aztex es un mierdas. Ey, tío, lo digo así tal cual. Aztex, ¿me está oyendo? Eres un mierda. Y si no, pues ya me oirás. En algún momento. En algún momento, ¿no? No digáis nada. A ver si alguna vez se entera. ¡Hostia! A ver algo. Yo estoy reviendo... Tu escudo. Vete... Vale. Pero si, eh. Pero si no tengas miedo. No, no, no. Porque he visto aquí a una... Uy, pensaba que... ¡Anda! Que tienes aquí una torreta. ¡Ah, amigo! Espérate, que me está matando este. Porque no hay nadie... Curándome. Te estoy curando. Pero si te largas, no te puedo curar. No, 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 no. Te has escondido de mí. ¡Estoy en medio de la carretera! Que muerte más absurda has tenido, tú. Y mientras tanto, tenemos a un... Creo que tenemos a un soldado por ahí en punto. ¿Te estaba metiendo curas por un tubo? Ya. Te me has escondido. Oye, se sabe algo más de sombra, tío. El personaje este súper nuevo de Overwatch que está hackeando todos los servidores y no va a hacer nada más. Ya estamos con la torretita. Ya estamos con la torretita. Te la dejo ahí en la esquinita para que tú... Venga, va. ¡Joder, loco! Un pa' acá. Un pa' acá. Un pa' acá. Un pa' acá. Ven aquí, ostia, dame. Uh. Sí, por la torretita. Estamos con la torretita de mierda. Al final me cambio de personaje y... ¡Hala! Por detrás. Por detrás ha saltado desde arriba. Ha matado dos, nada más. No. Le han metido temblando esta fuerza entera directamente. Yo he resistido un poco más, pero... Como que curarme solamente a mí... Como que no. Nada más por medio, poti. Qué raro eres. Pues mira, ¿sabes qué? A tomar por culo. Mañana hago directo de WoW. No sé cómo va a ser, porque... No... No... No sé cómo... Muérete. China de mierda. ¡Pero muérete! No sé cómo voy a hacerlo, pero... Oh, ven aquí, nano. Me voy a curar un momento. Y voy a entrar a saco poti. ¿Tienes ulti? Sí. Dale. Madre mía, tú. Qué mal va esto, ¿no? Vale. Esto me va a mí fatal. Torreta destruida. Señores, tenéis que entrar. Ahí te he visto, gilo. Ahí te he visto, ahí te he visto. Pero defendeme. Lo siento, poti. Estaba matando. Ya, ya. Pues puedes matar defendiéndome. Hija de... Qué asco me das. Me... No puedo curarme. Estupendo. Hombre, si no me defiendes, si tú supos, no te puedo curar. No, no. Pero que no puedo curarme ni yo. Me han puesto el buff o la otra. Estoy haciendo torreta así eso. Me han empezado a ir como el puto culo, tío. Vale, venga, va. Esa buena entrada, tío. Esa... Esa buena... Me cago con los héroes. Ven aquí. O... 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 Dios, qué asco. Pero me quieres dejar jugar. Quiero jugar, ¿no? Te lo digo en serio, tío. Que me dejes jugar, hostia. Sí, quédate ahí arriba Uh, te has liberado Que ha habido un momento que no me han dejado jugar Que me han bloqueado, que me han congelado Que luego no sé qué Hostia, tío Ha sido un combo que no veas Oh, no puedo curarme Curao Aquí estoy en esa torreta, ahí ya se ha visto Puede que sea un fail Ah, me han dormido Fail de ulti Venga, va, despierta, Ronhor Bueno, bueno, pero intentaré yo He cogido a la Ana Hostia, que están todas aquí, tío ¿Dónde está nuestro equipo? Vale, entiendo He entrado sin que el equipo estuviera ahí Vale, vale, culpa mía Bueno, culpa de Potty Que no me ha avisado Es mi support Pero vale Claro Y te has muerto con todo un Ripper de frente, tío Sí, no podía hacer nada Estaba de frente el Ripper Y había gastado el dormir Ripper tiene ataque disperso, Potty No te puede dar Madre mía, me has tirado la ulti a mí solo De verdad Vaya pussy Oh, te has librado Creo que me ha tirado A mí todo En serio, ¿no lo he cogido? Mátalo, tío Lo intento, Potty Pero tengo una escopeta con cuatro disparos Estaba dormido delante tuyo No, perdón Yo estaba viendo a otro A un... A un Ranger, ¿vale? Tenía un Ranger por ahí Me había arrollado un Ranger Le estaba atacando y ya está Y estaba dormido Bueno Si no lo hubieras atacado Aún estaría dormido Porque seguro A que le has dormido Le has atacado No Le he dormido y te he curado Curao Mátalo Bien, perfecto Porque no se adelanta Joder Perfecto, perfecto No te quejes, Potty Porque aquí lo hemos hecho mal todos, ¿eh? Porque nos ha pillado todo el equipo Sí, bueno No, sí, bueno, no Porque el otro ha entrado Le hemos intentado matar No hemos hecho nada No se ha metido la ulti tranquilamente Y encima tú no has hecho nada No paro de curar Vamos a ver Más gría, ché, gato Vamos para allá Ahí te he visto, ahí te he visto, Potty Ahí te he visto Si no te tiro la ulti no haces nada Uuuu Qué bajo has caído, ¿eh? Ven aquí Ven aquí La Mei se me va Me cago en la hostia Se me va la Mei, tío Se me ha ido la Mei Se me ha ido la Mei Uy, hemos perdiado mucho tiempo A ver que como tenga la posibilidad Cojo a otro Aquí ya vamos a ir a... A cojo No ¿Dónde van, eh? Va, va, va Va, va Uh, qué fuerza, ¿eh? Coño, qué fuerza No te puedo curar Porque falla un disparo Si falla un disparo Ya, vamos La partida se va No, vamos a perder esta partida Antes corto el directo, ¿eh? No, no Es un directo perfecto Lo vamos a tener Antes corto el directo No vaya a ser que de repente Las malas lenguas digan Cuidado Hay que meterle un guantazo al chaval Este le da hecho Hola Me mato Eh, te ha cogido a ti solamente Tenemos por aquí a uno Dos fallos en gancho Que te he visto Ya, ya, ya El fallado, el fallado Joder Si yo cuando hago cosas mal Lo hago mal Eh Eh, no me has dado No me has dado Reinhard ahí no me ha rollado Tío A ver En mi cámara no ha sido igual, ¿eh? Pero vale Por lo menos mi sensación No ha sido esa No puede ser En verdad este mapa Me cuesta bastante ganar En empujar la carga Me cuesta bastante siempre A lo mejor es por el mapa O a lo mejor soy yo Llegamos al punto Vale De nada Madre mía De nada Hemos llegado al punto Es tu trabajo Es tu trabajo No toques las narices Ya te digo Aquí cobrando O sea, aquí sin cobrar A mí o a Perfeo Porque Madre mía Os tengo que salvar de las partidas Macho Ha quedado super Ha quedado super anime, tío Porque parecía que íbamos a perder Y de repente Por una jugada magistral Hemos continuado Oh, oh Por fin te cojo, Ángel Detrás nuestro Un reaper Siempre reaper Siempre temblando Esta fuerza Siempre Tienes que estar atento Detrás Nuestro tanque Tienes que matarlo A ver No puede estar atento Detrás intentando matar a Mercy Tío De verdad No puedo hacer nada Cocinitas Que eres un cocinitas La gente ya lo entenderá Dentro de siete meses Por lo que veo Tío O te iba a subir un vídeo Pero al final no Sí, un vídeo ahí En plan de ¿Te imaginas? Aprendido a cocinar Con Potimax Bueno ¿Yo? Yo porque me curo, tío Si lo podía Fallo mío Te he curado Pero tenía un reaper En mi espalda No, no, no No, no No me podías curar No te engañes Tenía el buffo este De Anna Anna Siempre intenta saltar esto Pero bueno Pues no Me has ido Ya río Oh, el reaper El reaper Se lo ha matado Menos 20 segundos Como no estemos En la carga Sí Tienes que matar Una torreta Que has puesto encima Oh En tu cara Tío ¿Qué dices? Venga, Perseo Un último empujón Perseo El último empujón No puedo, eh Te toca Tres Dos Uno Contad Contad ¿Por qué tengo lag? Oh Joder Con el reaper Con su ulti De siempre que tiene por ahí Encima de Rulitan ¿Por qué yo no puedo ¿Por qué no tenemos a alguien Que Rulitan de este equipo, tío? ¿Tú sabes lo que mola? ¿Eso? Tío, se me reentiza aquí también No, no tenemos a nadie de resucitar No, no Tenemos que ir con una Con una anciana De 60 años 80 Que va con sniper De francotirador Que lo único que hace Es pasarnos droga Porque eso es lo que hace Spotty Nos están pasando droga Todo el rato Vamos, sigo aquí yo, eh Mierda va tan mal ¿Por qué no matáis al reaper? Que es el único que tenéis que matar A ver Poti No me fastidies ¡Escusas! O voy a poner el reaper O Pero mete Vale, el reaper muerto ¿Ahora qué? Vale, voy a morir yo ahora Por la torreta de mierda ¿Tú no hay que ir a por reaper? No, perdemos No, vale Esta era de prueba Esta partida era de prueba, tío ¿Sabes cuántas veces se tira la ulti, el tercero? Tres veces Cuatro Bueno, quien dice cuatro, quien dice tres Me ha lanzado cuatro veces la ulti En la cuatro veces la he aprovechado Y al final la última de todas Que es la esencial Todas ha aprovechado dos ¿Perdone? Mira, mira ese rey, tal Lo único, tío Yo me largo de este grupo No quiero saber nada Vamos a buscar otro No quiero saber nada Qué bonita skin de Bastion tengo, tío A los steampunk Un poco de jugadas destacadas ¿Dónde está? No, no lo puedo ver No, tío Me estaba comprando grafitis Ah, quieres el logro ese de 50p Claro, si solo me quedan cuatro ¿Con qué lo estás haciendo? Con mares Vale, pues Perdón Cuando lo hagas completamente con un personaje Lo que viene es con mares Solo te puedes elegir ese personaje el resto de tu vida Eh, bueno Elijo Mercy Eh, Potty Eh ¿Qué? Tom, tom, tom Yo cuidaré de vosotros ¿Qué? Tom, tom, tom Hayan, Mercy No me robes No me robes, Mercy Sí Soy más waifu, tío Tengo el traje rojo Mira, mira qué guay Yo soy más waifu Oh, no me acordaba de esto Ven aquí, ven aquí, Potty No, no, no Ven aquí, Potty Ya verás Ya verás como waifu soy Ya verás, ya verás Ven, ven, ven No me seas cobarde Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Mira, mira qué waifu soy Potty Atento Ahí está Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime Eres muy fea A ver Estaba aplaudiendo, tío Para ti Tío Bueno, ¿qué? ¿Buscamos partida o no? Tenemos que luchar Ahí Ha desaparecido En mi cara Oh Qué asco Lo tenía por ahí A la otra Bueno, hemos perdido Una partida Perso Ya no tenemos No, no, no Era de prueba Era de prueba Era de prueba Era de prueba Esa partida No cuenta Para nada Estaba Completamente calculado Para que nosotros Perdiéramos Y ahora para meter En moción ¿No? Cinco partidas Cuatro ganadas Una perdida Vamos a por la sexta Y con la sexta Terminamos Chaki ¿Eso? ¿Estás haciendo publicidad A la tele? No La verdad es que no Pero aparecía Potty, quítate eso No A ver Defensa Cuántas mercies ¿Por qué no? Venga, va Venga Fiesta No, hombre Es mentira A ver Qué skin tienen la gente Este me está copiando Tío Madre mía Un poco daño De equipo Vamos a irnos con Vamos a ir con Macri No, ves Sabes que creo Que no he jugado Tampoco No tienes tantos mapas Esto no es Counter Strike Los mapas que hay Son seis contados O sea No, ¿Cuántos mapas Tienen? Pero ¿Sabes qué? Me da la huerta Fin carera Tengo un chorra He visto una pared Que no había visto En capturar la zona Son tres ¿Cuántos mapas tiene? ¿Tiene doce? ¿Oti? No lo sé Unos ocho Unos nueve Puede que diez Puede que doce No Por ejemplo Capturar el lugar Son Tres Que es el monte ese Quine manjar O lo que sea Luego tenemos Y va al altar Y va al altar También Pero eso es de empujar Así que se cuenta como uno Hostia Pues El dorado Es otro Que es este de aquí Oh Ya Más lejos Por favor ¿Qué pasa? El soldado Que dispara Atrás de kilómetros Venga Le he lanzado La flash Y no Tío Esta flash No funciona Que me la caen por otra ¿Qué combinación? A un personaje Una le cura Y otra le potencia de ataque Madre mía Falla combo Y a otro le cura Y así ya Eso es infinito ¿Qué he dicho? Giro Uno le cura Y el otro le potencia de ataque Uno te cura a ti Tú le curas a otro O lo cura a otro Y otro pega Si, ¿no? Es el ataque definitivo Son No, no Son cinco No Son seis Mercy Cinco Apunten a una Que le están curando Y la quinta Ataca Me he quedado sin ¡Hala! Mira que te había escuchado Pero tenía la esperanza De escapar Aquí es cuando te escucho Y paso de ti Uh, cuidado Uh, tengo mi ulti A ver qué hago yo con esta Pa-pa Pa-pa ¿Qué dices? Que me ha dado el tobillito Me has dado el tobillito Me has dado el tobillito ¡Hala! Ya han llegado al siguiente punto Tío, ¿qué pasa? Estás muy callados Estoy matando a una Mercy O intentándolo Sí, pero no 15 minutos Pa-pa Está jugando muy bien Bueno ¿Qué cojones? Me ha caído de encima Su función Me ha caído de encima Pero no dijimos nada Ni caso Bueno ¿El qué? Se me esconde aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Los bancos de la iglesia Si te agachas Con la ulti diva No te dan ¿Claro? Claro no Yo es la primera vez que lo sé Pero digo Esto se romperá Esto es una explosión nuclear Esto se rompe Esto está hecho de madera Bien buena Pero esto se rompe No Hija de puta Me ha esquivado Hija de Me cago en la hostia ¿Pues me ha dado? Me ha dado y me ha matado Con la carrera Me creo inmortal Mato a otro Con la carrera Pero es que ya la tercera Pasa por al lado De todo el mundo Y digo Buenos días Nos vemos Ah que asco Siempre ocurre mal Siempre ocurre igual Me pongo el suelo Ante el peligro Y me matan Que difícil No que no lleguen Vamos giro Eres Matinger Matinger Tienes que matar a God Voy a colocar Por aquí Para que se vea Por abajo Que hijo de puta Eso es mi canal No cabrón Perdón Perdón Exijo curación Venga ya Quiero ver esa flecha Quiero ver Quiero ver Al Chwine Al Chwine Que hombre La flecha es más falsa Que falsini Era un grande No he escuchado Ninguna noticia En el Overwatch De cierto campeón De cierto campeón Ciento jugador Oh Perfecto Lanzó ahí La E No hacen animación Pero me matan No he visto Ninguna noticia Que han baneado A X jugadores En el Overwatch Para hacer trampa Si Un montón de rusos Por eso Los 3 atacaron Alá Un montón de rusos Dices En serio No es coña Que vergüenza Poti Discriminando a los rusos ¿Sabes que los rusos Pasan un frío de la hostia Tío A ver Blizzard Tiene una policía La hacker y mierda De esa Bastante grande Así que Los ataques de 2 Es por eso Por los rusos Que dicen Me han baneado Por hacer trampa En un videojuego Que no debería hacer trampa Pero a mi Me la sudan Y voy a atacar A los de estos ¿No? ¿Y qué hace Vladimir? ¿Qué hace Vladimir? No confirmaron Que eran rusos Pero Se presuponía No, tú Como has intentado Continuar la frase Yo ya He liado Los y los Entonces ¿Vladimir qué hace? ¿Pueden Overwatch? ¿Vladimir nada? Madre mía Tío Que me están atacando Por todos lados Joder Otra vez LOL Que dices No, no Estaba en la esquina Oh, tío ¿Es porque soy negro? No, Ringer 2 es negro Es blanquito ¿Qué? ¿Me vas a pegar o no? Tengo a 2 detrás Venga, campeón No mato ni uno Con mi ulti, tío Explícame eso Por favor Porque no lo entiendo Hola Hola, soy Farah Te disparo a 3km de ti Pero te mato Vale Porque tú ves Que viene el misil Crees que lo puedes esquivar Pero al final Pues, mira Tenía que haberlo grabado Joder, me lo mato ¡Au! Lo tenías que haber grabado Eh, quizás El misil estaba A tomar por saco de mí Quizás O tal vez Quizás a lo mejor Kiro se tendría que mover de base Y no rajear tanto Poti Que es un juego ¿Vale? No, no, no Lo importante es participar Siempre Lo importante es participar Y no se ponen a rajear Participo en el rajeo Coño Hay buen rajeo ahí ¿Quién no quiere un buen rager en su equipo, tío? Yo ¿Qué acabo de hacer? He descubierto un paseíto así para entrar Pero ¿Qué coño acabo de hacer, tío? Joder, mene Madre mía, tío Una poquito podes contra eso Contra eso Es diva Yo voy pa' allá Yo voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Estoy aquí Adiós Estoy aquí Oh, tío Eh, a mí no te lo he intentado, macho No que me quede en mi base Como vosotros Perdona O sea, me queda en base No Estaba luchando A mí me han matado No, sabéis que da en base, tío Sí, no Bueno, ya está aquí el directo Aquí se bajan los FPS No sé por qué Luego los recuperan No entiendo OBS OBS Tú y yo tenemos que tener Una pequeña charla, ¿eh? ¡Hala! Ahí ves La play of the game Como me mata Y el otro ahí pegándole con la culata Que no podía Bien Abandonar Yes ¿Qué va a pasar? Una moto por aquí No, se va a ir Pues nada Con Ana Nos despedimos Hasta luego, chicos Soy las más mejores del mundo mundial Es navidad ¿Por qué? ¿Por qué hablas tan bajo, Poti? Ya ves Buah No sabes el sueño que tengo, tío Sigamos en directo, por cierto, ¿eh? ¿Por qué no lo cierra? ¿Por qué no lo cierra? Es la pregunta Es cierto ¿Por qué no lo cierra, Poti? No sé, tú sabrás No soy científico ¿Científico? ¿Por qué no lo cierra, Giro? Yo creo que te cuesta trabajo No, no me cuesta trabajo Es prácticamente pulsar un botón ¿Pero qué tipo de botón? Un botón bastante grande De color azul Bueno, el color azul no Tiene el botoncito de color azul ¿Vale? Y pone de tener transmisión Pero es que está en la otra pantalla, tío Pero ¿A qué precio? Hostia Hace tiempo ese chiste no circulaba por aquí, tío Hace mucho tiempo Bueno, pues nada Vamos a cortar ya por aquí Espero que os haya gustado el directo Y si no, pues No sé qué coño hacéis aquí Venga, adiós ¿Adiós? Venga